Este martes en la ciudad de Pachuca se celebró la investidura al ingreso del Salón de la Fama del Fútbol Nacional e Internacional, donde ingresó la décima generación. 12 fueron los elegidos que se suman a estas generaciones de buenos futbolistas. Maribel Domínguez y Piaz Onda son las representantes del fútbol femenil que forman parte de los seleccionados. Además Osvaldo Sánchez, Jesús del Muro, Pablo Larios, Antonio Carlos Santos, Didi y Vicente Péreda, así como Ronaldinho, Roberto Carlos, Fabio Canavaro y Raúl. Agencia Informativa de México.